Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela y hoy vamos a conocer un poco más acerca de Vidyard, que es una herramienta de video y cómo es que lo pueden usar en las sesiones de clase, tanto para docentes como para estudiantes. Bueno, Vidyard es una plataforma online que permite la grabación de videos en tres modos. Pueden hacerlo por Screen Mascam, que es una, pueden grabar la pantalla del computador y se activa una cámara, no van a tener como un cuadradito y ustedes van a salir ahí, el facilitador sale en este recuadro. La opción de Screen, que solamente graba la pantalla del computador y la opción Cámara, que graba solo la imagen de la cámara. No van a estar compartiendo pantalla en todo el momento que ustedes estén hablando. Para acceder a Vidyard, ingresen desde Google por vidyard.com y al ingresar sí necesitan crearse una cuenta, pero les da dos opciones antes, que ingresen con una cuenta de Microsoft o que lo hagan con una cuenta de Google. Y como nosotros tenemos con la cuenta de OPC, lo reconoce Microsoft, entonces podemos ingresar con el correo de la UPC, ya sea de administrativo, de alumno, de docente. Podemos entrar con esta cuenta y ya no tenemos que crearnos otra parte porque también podemos ingresarlo con la contraseña que usamos con nuestro correo. Cuando uno ingresa a Vidyard y se crea la cuenta, de por sí ya tenemos la cuenta free, que permite grabaciones hasta de una hora y tiene casi todas las opciones disponibles como el grabar los videos, editarlos, compartirlos, embeberlos, todo funciona muy bien. Además, hay una cuenta que es pagada y otro tipo más de versiones, pero la cuenta free está muy bien si es que quieren ustedes usarla, no hace falta que se creen otra más. Así que no hay ningún problema con eso. Y además les permite también crear videos. Además de grabar y crear videos en Vidyard, también pueden subir otros videos. Si ustedes tienen un video en su computadora, pueden subirlo a Vidyard y luego pueden editarlo. Entonces, una vez que uno graba los videos en Vidyard, la plataforma te da opciones para compartirlo. Una de ellas es el correo. Uno lo puede enviar directamente a la persona, al correo de la persona que uno coloque. La ventaja es que este espacio se lo coloca en la misma herramienta. Uno tiene que abrir su correo y copiar el link y pegarlo, sino que ahí mismo te abre un espacio, va a aparecer el video, uno puede escribir también un texto para que la otra persona lo pueda leer y le llega directamente a la otra persona. La ventaja es que la persona que recibe el video no tiene que registrarse en Vidyard, sino que lo puede ver de manera libre en el mismo correo que se le están enviando. También se puede compartir por redes sociales. Vidyard coloca cuatro redes sociales, bueno, que son como que las más usadas, que Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Ya lo podemos compartir directamente. Permite también embeber el video, ¿no? Que te salga un código y este código poderlo colocar en alguna página web, también puede ser en las aulas virtuales o en algún otro espacio que ya el video se ha embebido. Pero, ojo, que con la cuenta free solamente puedes tener hasta cinco enlaces para embeber. Entonces, cuando uno tiene el video y cada vez que le dé embeber el video, lo va contando, ¿no? Lo va contando y solamente tiene hasta cinco enlaces para hacer esto en la versión free. Y la otra de las ventajas que tiene Vidyard, y que no tienen otras plataformas, es que te cuenta el número de vistas que tienen los videos, ¿no? Cada vez que lo miran te va saliendo ahí como un contador de cuántas personas, cuántas veces lo han ido viendo. Eso es en la cuenta free. En la cuenta pagada hay otras más opciones que se habilitan como analíticas, como que de dónde son estas personas que están viendo, de qué parte, ¿no? Pero en la cuenta free funciona muy bien también el contador de vistas que tiene cada video. Bueno, así que ahora vamos a la plataforma Vidyard para conocerla un poco más. Yo lo tengo aquí ya, ya está la página abierta. Les decía que pueden entrar desde Google a vidyard.com. Ingresen aquí, en la parte del login, les va a pedir que se registren, o que ingresen su correo, ya sea de Microsoft o Google, que les decía. Nosotros hagámoslo con la cuenta de la UPC, podemos manejarlo desde ahí. ¿Y cómo hacen para empezar a usar esta plataforma? La ventaja es que no tienen que descargarse un software para grabar los videos, sino que lo hacen con una extensión. Ya de por sí, cuando abren la página les va a salir acá este anuncio que dice Add to Chrome. Descargan la, instalan la extensión y les va a aparecer una figura aquí, que es como un marcianito con antenas. Entonces se va a instalar en la parte de su navegador. Por el momento solamente para navegador Chrome. Lo instalan y desde ese botón es que pueden ustedes realizar las grabaciones, ¿no? Bueno, aquí en la página hay otro tipo más de información. Si quieren saber cuáles son las diferencias entre una versión free y las otras, pueden entrar aquí. Pricing y ahí ven a más detalle y pueden conocer aquí más otras características de vidyard. Yo aquí en esta pestaña tengo mi cuenta que yo ya entré y una vez que ingresan lo van a ver de esta manera. Las opciones están a la izquierda y a la derecha les figura la opción de nuevo si quieren grabar un video, lo que les decía, o subir un video. Tienen estas dos opciones para que ustedes puedan trabajar. Cuando le dan clic a Record, les sale esta imagen que están viendo acá y estas tres opciones, ¿no? Que les decía que esos tres modos que tienen, que puede ser Screen más Cámara, Screen Solo o Cámara Sola. Tienen esta opción de Mirror Cámara que pueden cambiar la posición de la Cámara y tienen otro tipo, bueno, acá hay como un filtro para que ustedes puedan elegir. Por ejemplo, el Screen Cámara. Se ve la pantalla y la persona aparece en la parte de abajo. Y también otra opción es, esta es, haciéndolo desde acá, en New, ¿no? Que les sale Record Video o subir uno. Pero les decía que si tienen la extensión es también bastante fácil porque simplemente le dan clic a la extensión que han agregado y ya les sale la opción y los modos que ustedes tienen para grabar, ¿no? Tienen el Stream Cámara que les decía, este es, que te graba la pantalla y sale la cámara del facilitador como en un círculo en la parte inferior. Tienen la opción de Screen, ¿no? Y tienen la opción también de Cámara que solamente les va a grabar la cámara. Así que funciona muy bien si es que quieren, por ejemplo, si quieren hacer algún, algún tutorial, si quieren hacer algún, si quieren hacer alguna guía o, por ejemplo, Screen más Cámara. Aquí está. Y acá podrían explicar algo acerca de alguna herramienta. Aquí está, ¿no? Aquí está, por ejemplo. Esto también pueden agrandar, pueden expandir y sale más grande, la vista del facilitador. Y para empezar a grabar es realmente fácil. Le dan clic aquí, Start Recording, y yo lo voy a dar para que ustedes lo vean para verlo juntos. Aquí les sale qué es lo que quieren compartir, si quieren compartir alguna pestaña en particular o toda la pantalla. Voy a poner compartir toda la pantalla. Viene el contador. Y listo, ahora ya está grabando. Entonces, podrían ustedes ir señalando algunas partes de la página o lo que desean explicar. Y además, en la parte inferior también les da la opción de como un lápiz que ustedes pueden ir también grabando señalando algunas partes, ¿no? Por ejemplo, pueden ir señalando aquí. Bueno, ojo que lo que vayan dibujando se va borrando en segundos. Es solamente para señalar, ¿no? Algo. Más que nada, cuando se explica alguna cámara. Aquí está el contador de vistas, por ejemplo. De aquí pueden, cada video que suban, aquí les va saliendo. Ese todavía no ha sido visto, por eso tiene cero. Y así. Entonces, tienen también aquí una paleta de colores para que puedan cambiar el puntero y el grosor del puntero que están manejando. Y una vez que terminan de explicar todo lo que tenían propuesto para el video, pueden también pausar. En caso que quieren hacer una pausa y luego volver a comenzar, o también lo pueden parar. Voy a darle parar. Y ya nos va a salir. Ahorita va a cargar el video. Aquí está, para que vean ustedes las otras opciones que tienen para compartirlo. Ahí está cargando. Mientras vamos a ver. Otras, aquí, bueno, aquí se suben los videos. Cada video, como les decía, tienen la opción de editarlos, compartirlos. Video Insights es la analítica que tienen estos videos. Aquí ya subió. Ya subió el video, por ejemplo. Una vez que lo terminan, aquí, bueno, pueden colocar el nombre. Y aquí, a la derecha, les decía que es donde pueden compartirlo, ¿no? Y Mail Share. Ustedes pueden colocar el correo de la persona, el tema, y automáticamente les va a llegar. Tienen aquí la opción también de texto. Acá le aparece también otra configuración de texto que pueden ustedes cambiar. ¿No? Pueden compartir un link también. Y la persona va a recibir ese correo desde aquí. No tienen que cambiarlo. Tienen opciones también para descargar el video, una vez que lo han hecho. TRIM, que es la opción para cortarlo. Pueden cortar este video, editarlo. Estas son otras opciones que pueden usar, ¿no? Antes de que el video se encienda, se corra. Aquí está. Entonces, acá a la derecha les figuraba las partes para compartir. No, Mail Share, si ustedes quieren enviarlo a alguien. Social Share, que les decía que les aparecen estas redes sociales para que directamente lo puedan compartir ya. Y aquí está la opción de Embed, que acá les sale las veces que ustedes van embediendo. Recuerden que por cuenta free solamente pueden hasta cinco veces. Entonces, yo estuve usándolo. Ya tengo dos usadas. Solamente me quedan tres. Acá me dice que si hago un upgrade de la cuenta, puedo embeber hasta 20 en tu sitio. Entonces, para eso, para que lo embeban, solamente le dan On, le dan Copy Code. Y ya ese código lo pueden embeber en la página que ustedes deseen, pero ojo que automáticamente ya lo va contando como tres. Entonces, lo voy a desactivar. Si yo le doy On, ya lo está contando como tres. Si le doy Click Copy Code, ya efectivamente lo cuenta como si yo lo hubiera embebido. Entonces, voy a desactivarlo. Y estas son las opciones que tienen para compartir. Igual pueden darle aquí a Link y este link compartirlo con alguien. O Copy Link, si quieren que se vea la imagen, así en pequeño, pueden usar esta opción de aquí. Que se ve como una imagen. La segunda es solamente el link, nada más, para que lo copien. Y al compartirlo, lo pueden ver aquí en Library. Para que vean la cantidad de vistas que ha podido tener el video. Por ejemplo, este ha tenido una vista y se ingresan acá. Entonces, solamente les va a salir el contador. Para que Video Recording, por ejemplo. Si es que quieren más información, ahí sí es que necesitarían hacerle una grade. Pero al menos, hasta ahí me parece que funciona bien. Al menos tienen una idea de cuántas veces se ha visto el video. Luego, bueno, hay otras opciones. Algunas opciones sí solamente son para otras versiones, las pagadas. Bueno, acá hay integraciones. Aquí a otros lados pueden integrar la plataforma de guiar los videos. Y estas son las notificaciones. Cada vez que alguien mira el video, pueden ustedes... Les sale una notificación de los anuncios. Entonces, por ejemplo, si quiero editar este video. Ingresan acá. Y entonces pueden ya editarlo. Voy a colocarla acá, Trim. Acá pueden cortar ustedes el video. ¿No? El video... Esto es lo que dura, un minuto 22. Entonces pueden acá ustedes reducirlo. Por ejemplo, aquí. Trim, cortar, listo. Listo. Ya se te cortó el video. Otras opciones que salen aquí también para editar es que uno puede subir alguna imagen. Si no quieren que se vea esta, por ejemplo, de inicio. Y todas quieren que mantenga un mismo inicio, un mismo estándar. Tienen opción de aquí. En subir una imagen. En subir una imagen o tomar una foto. ¿No? Tomar una imagen desde acá. Entonces, ya esa imagen que suban les va a salir aquí. Al inicio. ¿No? Para que no vean esta parte de acá. Ahora figura como cargando. Ahí está. Ya cargó. Entonces, cualquiera de esas imágenes pueden ustedes subir. O también está la opción de seleccionar del video. Si no quieren ninguna de esas imágenes que ven acá, pueden seleccionar de aquí. Si ustedes paran, en qué momento quieren que el video, o animado. Si quieren también que el video, cada vez que esté embebido, lo vean, se vea una parte del video. ¿Correr? No sé si han visto en YouTube, figura esa opción que ves como en miniatura y el video, ven una parte del video. Entonces, eso lo pueden hacer aquí también, como lo ven acá. Cada vez que lo envían por correo, la persona va a ver esto, ¿no? Animado. Va a ver la parte del video que ustedes eligieron. Y así, así que el uso de BitJar es bastante simple. Es fácil. Las opciones, todas las tienen desde la extensión. Entonces, cada vez que quieran grabar, no tienen que instalar nada. No tienen que abrir nada. Simplemente le dan clic aquí a BitJar y automáticamente, a extensión, y automáticamente ya salen las opciones para que ustedes seleccionen qué es lo que desean grabar. Si es pantalla completa y cámara, solamente pantalla o solamente cámara. En las sesiones de clase pueden usarlo de varias formas. Puede ser para algún video tutorial que les decía, alguna guía. Brindar algún feedback al alumno. Normalmente se brindan feedback de forma escrita, pero estaría bueno hacerlo también por video. Y para los estudiantes también. Pueden presentar sus trabajos, sus tentaciones, o algo que les hayan pedido por esta herramienta. Es totalmente gratis. Tienen hasta una hora para grabar. Así que, anímense a usarlo. A navegar un poco con BitJar. Acuérdense que pueden hacerlo con la cuenta de la universidad. Para que así se no no tengan que estarse creando otras. Pueden acceder de manera fácil. Así que, los invitamos a seguir probando BitJar y a usarlo para sus sesiones de clase. Gracias. Gracias.